en este momento de aquí a allá con ustedes el internacional mamola como debe de ser activo adonis tv show una presentación inmerecida pero este técnico él desde que le está dando pica pollo el técnico de seguridad esto se ha dañado aquí ya y cuando una gente se quiere morir así arranca como tu comportamiento verdad ajá por eso que dicen en el sibao en el campo cuando las hormigas se quieren morir a la le quieren hacer no sé creo que es así una buena mamola eso es que yo tengo mucho amor por usted charlatán no me quiere a mí así no ay dios mío ay suscríbanse al youtube si le da la gana también por usted porque hay problemas con este viejo le dejan comentarios abajo me lo comen trátenlo suave que este viejo alcaico yo aguanto de todo ahora ustedes están oye él aguanta de todo oye yo aguanto hasta 500 dólares que usted mande por remesa remesa están ofreciendo dinero la gente está activa no no hay que dar cuarto viejo desembolsa si de verdad nos sentimos contentos agradecidos de toda nuestra gente que se ha suscrito a doni tv show y los talentos a adren que está aquí trabaja aportando aportando el hombre y aportando con su estética con su talento se pasó viejo a silencio se pasó el viejo hay que mandar la calleta ve en el programa pasado que dije yo te pasaste con el talento viejo me maltrató totalmente demasiado maltratado madre lo que te maltrata tu pareja que dime tú que pareja usted me conoce a mi pareja tu mujer no 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 venga a arreglar usted no conoce pareja mía viejo viejo pero aunque yo no la conozca usted no pertenece a mi círculo no no espere un momento no nos vamos aquí tampoco a tapar la vaina no aunque yo no la conozca sé que la tiene si o no la tiene o no pues bueno está maltratado le dan su nalgada le dan su nalgada que nalgada como que no viejo viejo hay carajito viendo este video mi esposa me da pecosay me da así me dice me motiva si es verdad lo amarras de la cama y toda la vaina claro me da con un calizo un par de puestazos ahí no es con un látigo es con un calizo una vaina de esa samuraya muévete porque así es la vaina diablo este viejo viejo la mujer le dice o te tira o te apea o te apea mira tú sabes quién me está tirado quién mira tenemos que llamar a la atención porque la comunicación para que se quede grabado esto aquí la comunicación no es un relajo usted o es comunicador o es comunicadora o es cuero usted puede decir cuero aquí si usted lo que le dé su maldita porque aquí hay una vaina rara en la comunicación ahora usted no le puede decir cuero a una mujer de los medios porque usted le manda de una vericia así dicen evítese un problema entonces quién usted va a hablar como di que cuero si no entonces que comunicador no no y entonces yo quiero hacer un llamado a una gran comunicadora ajá animadora encierra todo no una mujer completa ¿quién es esa? Jessica Pereira ay tenga cuenta Jessica Pereira uno se puede desdoblar uno se puede desdoblar oye bien oye Kelvin Kelvin tú tú quieres desdoblarte tú quieres desdoblarte desde ahora para desdoblarte con una correa en la costilla tú deseas lo que tú quieres charla está en la zona hablando de Jessica Pereira una comunicadora que vino a este país si respetan a Mamola porque yo no estoy como que mucha mucha estridencia y está hablando mucho no me lo cuquen no pues habla tú baboso habla tú usted vocea mucho ¿y qué es lo que falta el respeto que tiene este muchacho conmigo? pero yo lo que lo estoy defendiendo que no lo estén maltratando eso te pasa por estar lambiendo no me defiendo así no me defiendo así por estar lambiendo este viejo no hay que dejarlo que se lo coma el sonidita uno hablando de Jessica Pereira una mujer del estirpe de Jessica Pereira y Kelvin con una vaina con un maldito burro un chivo un perro estirpe no tiene que mencionar la S estirpe faltó una S tiene que decir estirpe ah pues si faltó la S ponga usted para que ponga algo por lo menos usted me deja a mí solo entonces el estirpe ¿no? sí así mismo ahora se volvió un comunicador Jessica Jessica mira de verdad que sí da bien de que tú te puedes desdoblar ¿no? porque la comunicación hoy en día necesita de lo que es entretenimiento sí pero no de carne oye no de carne ¿cómo que carne? tú estás dando carne ya en tus redes sociales es que es lo que quieren los tigres carne no no sinvergüenza como ustedes ay pero Jessica Pereira se viste de gala en un programa de extremo a extremo como la comunicadora animadora como debe de ser como debe de ser coño Jessica mira el Instagram es comunicación es que no mamola usted tiene mira lo primero lo primero es que usted tiene que ubicarse sí ah otra cosa vino como siempre atacando a las mujeres ah por eso que tú estás defendiendo está atacando porque qué tiene de malo qué tiene de malo que ella en su Instagram óyeme tiene la figura para lucir ese bikini pero tiene que respetar también y ahí no hay un video también con el mayor clásico oye el mayor una piscina ajá con un clavito que sale porque si fuera una vaina que se viera bien tú ves lo que le gusta a él lo que le gusta porque qué hacía usted mirando él le dio zoom y me la mandó me dijo mira eso señores hay un video también tú también eres otro que eres raro porque ella es esa vaina de estar aceptando ese tipo de fotografía es que el video que me manda eso él cuando se mete su vaina en puñal allá se pone así loquísimo digo loquísima atención Kelvin atención Kelvin ponme ahí en lo que estamos no se puede poner este video al aire ¿se puede? usted quiere que nos sigan el canal yo quería que me pusieran el mayor clásico para que ustedes vean desnudo en pelota en una piscina digo en un charco porque es un charquito que se está bañando una piscinita de agua dulce entonces se le ve el cabito el cabito se le ve usted dice cabito pero es lo que es un hombre tal vez valiente cosa que usted no se atrevería a hacer eso ¿por qué tú dices eso? bueno es un hombre valiente ¿tú le me diste el cabo? no no eso se lo pregunto pero si usted dice que él tiene un cabito e hizo el video quiere decir que él es un hombre seguro de sí mismo tengo una propuesta ¿por qué no subimos un videito así viejo? nosotros en una piscina ¿qué tú tienes que mostrar? no pero digo yo Mamor estaría feliz de verte sí él está loco por eso Adelie te respeto tú sabes bien que te he respetado pero no desnude no desnude mis lenguas porque te puedes arrepentir no Mamora no te lo estoy diciendo a mí no le tengo miedo a usted tampoco Mamora no se nota así mi mito entrale entrale pues este viejo ¿cuál es la presión de él? no va a venir a meter presión a nosotros aquí no me pida cacao un tipo de puñal yo no le tengo miedo a usted no no porque él él le dice Mamora y después sale allí y dice Mamora me atacaste fuerte viejo entonces respétame el mayor es un abusador pero lo vamos a hacer el mayor es un abusador una falta de respeto del mayor de hacer un video en cuera en cuera no en cuera no o desnudo o desnudo porque es que yo digo eso es lo que yo digo de él como comunicador tiene que buscar términos va a haber problema cuando digo en cuera no me estoy expresando nada un libro Nacho para este viejo lo que hay que buscar desnudo se escucha más lo que pasa es que a usted le viene con vainita fina a la gente y dice ay desnudo es que no porque usted quiere que lo no usted quiere que lo no miren allá en el soberano es que si a Donnie por ejemplo es pájaro yo soy gay coño usted es pájaro usted es pájaro pero usted no se le puede decir nada viejo oye otra cosa otra cosa por ejemplo que coño maldito perro tú abusador ladronazo tú me tienes harto con la vaina esa sonidita lo va a volver loco uno hablando de pájaro y de gay viene todo a meter perro en que afina eso hay dale viejo otra cosa tú trabajas con un gay en la televisión en la radio donde sea nosotros trabajamos con un gay aquí hay uno en el coro cuando yo menciono gay sale de una vez sin preguntarle hay uno en el coro el viejo no estoy hablando de ti déjame hablar a un gay y está macho que prive si priva mucho macho macho dale oye usted paro de recortes de hombre tú me puedes dejar de fluye cuando yo estoy hablando de gay salen ellos a defensa yo no sé por qué miren hablando de un gay oye es que mamola no me falta respeto pero que gay no es nada nada del otro mundo usted no está pecando dios lo hizo así ajá y usted tiene que aceptar eso si usted es gay así como mamola por ejemplo yo lo que digo lo siguiente tú no te quejas viejo y eres así tú que no te quejas ni te acomplejas sigue sigue viejo sigue viejo si usted aspira a ser mujer coño pues pónese unos tacos y un vestido usted aspira a eso pero usted no puede decir mamí yo quiero el interior mío de mujer ajá entonces anda con un pantaloncillo anda con un pantalón de hombre anda con una cartera de hombre anda con una camisa de hombre anda todo lo que es el hombre pero viejo lo que pasa es que esos son gays reprimidos por ejemplo usted pero oye te voy a decir algo viejo oiga viejo son gays reprimidos Adelín es que este es de los primeros oye lo que él está mandando a que hagan eso pero tú lo haces o yo lo hago y el primero que no come y no acaba no viejito este doble moral cuando yo he atacado a Mía Cepeda Mía Cepeda quiso ser mujer y se puso un vestido si o no y anda con unos tacos ahí y se pone unos panties y una tanga si entonces si tú quieres ser pájaro ponte tú la tanga lo que pasa es que hay diferentes tipos de gays eso se llama eso va a depender la orientación dame tres tipos de gays dame tres no por ejemplo está mamole uno el segundo está el que como Mía como Mía Cepeda y está el otro que a través de utilizar chaquetas camisitas está tapando tú lo estás describiendo tú lo estás describiendo bueno y tú tú andas en Chacabana no pero tú andas en Chacabana tú yo no soy gay pero generalmente mire yo te voy a decir algo dígamelo a mí que yo he andado con un tigre haciendo ay lo dijo que ha andado cuidado y no lo es no lo es este es lo que un tigre este tipo dale viejo vámonos con otra noticia ya suelta a Jessica y el mayor que vamos a hacer con Omega que vamos a hacer con Omega bueno Omega ya Omega Omega le fascina está preso yo le tengo cariño y respeto a la carrera de Omega digo la carrera no porque la carrera si me voy a la carrera hay mucho escollo muchas cosas que él ha irrespetado la confianza que le tienen los seguidores Omega de verdad que sí un consejo un consejo de los cientos que te he dado no porque son muchos ya no aguanto más ya estoy en rojo contigo con los mensajes como se llama con los consejos con los consejos Omega de por Dios tienes que ya ponerte a pensar ya esa mente de tigre de tigre que tú vienes de allá abajo hace unos días yo estuve analizando y dije conchole ojalá que el ministerio de cultura que se yo cree un departamento para ayudar a las figuras que están mal de la cabeza psicológicamente sí por ejemplo yo desde que lo veo usted hablar digo tiene problema hay que ayudarlo hay que ayudarlo hay que ayudarlo y no ir hablando en serio viejo hay que ayudarlo tú dices que yo necesito un psicólogo claro que sí tienes que dejarte ayudar Adelín déjate ayudar adelín mira bien cuando yo estoy haciendo un comentario de el estirpe como tú dices ¿no? sí corrígelo corrígelo con el crédito el mensaje que estoy llevando y tú vienes con una chavacanería una falta de respeto tiene que tener cuenta coño pero qué vaina oye Kelvin por Dios oye estamos en comentarios serios de Omega que tiene problemas y tú con perro y vaina la gente va a crear otras cosas Kelvin por Dios Kelvin si tú necesitas un pájaro tú necesitas yo yo te lo puedo mandar para que te atienda vas a arrozazo y el comunicador gracias a Dios tú estás hábito de un hombre entonces en ese departamento luego de proceder a darle la ayuda a nuestro compañero que evidentemente tiene problemas la necesita yo soy y me dejo ayudar incluir a Omega tú te dejaste ayuda sí de verdad que sí Omega una terapia de verdad la necesita parece que los instructores que te han dado la terapia y también aprovechar en ese mismo departamento psicológico que se crearía en el ministerio de cultura también incluir algunos comunicadores para ayudar a sacarle su lado real ay vamos a hablar ah porque tú ya y empezaría por Santiago sí porque por Santiago tú te refieres a mí pero cuál es Santiago Santiago no él me está tirando vaina él me está tirando vaina y me está provocando ay ok eso esa cosa esos trapitos lo van a tirar aquí esos trapitos oye Donnie dicen que cada hombre tiene un cuero dentro verdad ajá está bien ahí tú lo has escuchado sí sí el cuero mío no no ha salido ahora tú lo dices el de puñal tú lo dices porque el tuyo salió ajá porque tú dices que yo soy yo soy un hombre es que soy sí él ama la vida exacto de la mala vida ama a la vida ah que ama la vida ah sí entonces ok ya el cuero mío no ha salido no ha salido y el tuyo donde tú lo tienes lo dejé allá afuera el cuero tuyo ajá entonces oye Omega oye Omega lo que te voy a decir como hermano tú sabes que hay cariño de este lado de verdad que sí hay que revisar lo tuyo ya porque coño que vaina esta oye Kelvin van a leer una crónica de Omega y tú lo que pones es una maldita misa una vaina ahí usted está como con un sentimiento y un asunto dígalo claro mira Omega Omega es un peligro andante público no tampoco así que es lo que están esperando para hacer algo muy agresivo Omega muy agresivo yo mismo oye yo mira cuando yo voy por canales de televisión como lugares donde yo me lo puedo encontrar yo tengo miedo anda corriendo pero claro de que te dicen que Omega entonces tú dices que si tú ve Omega por una acera caminando hay que correrle porque por ejemplo uno ve a Mamola que aún no sabe quién es Mamola un hombre que un hombre es loco entiendes ah por lo menos soy un hombre loco y no una loca no una loca ahí me estoy conforme está bien yo soy loco ahora cuando tú me digas loca ahí sí usted tiene su loca por dentro y yo quisiera ya suelto Omega viejo suelto Omega yo quisiera que tú me hablara de Honguito y Karim Honguito y Karim cuidado hay que perdonarte muchacho Honguito yo creo que para mí que es un sonido del papá suyo como del papá mío sí él me mantiene a mí pero digo yo porque no se puede hablar mal tú me tienes desacreditado a mí con Santiago Matías mañana tú puedes ser sonidita de Santiago Matías no no de verdad que sí ahí viene a mencionar no como él sabe de tecnología y bueno y ha rodado películas y cosas puedo ser sonidita de él sí tú puedes ser mañana nombrado sonidita de la plataforma de la maldad ¿cómo le llaman? sí del coro de la maldad del coro de la maldad ¿cómo le llaman? Honguito a mí lo que me da es que él no lo he invitado nunca a la casa ni un café ni una agua cuando ya habló que falta respeto oye él fue a esto no es radio y él tuvo que echar su combustible bueno echó gas porque y tuvo que bajar de puñal para acá arriba y darle comida a todo el mundo en el coro cuando usted no es parte de un símbolo quiere pertenecer eso es mira tiene que ser y tú eres parte yo no yo no soy parte tú ni sabes dónde tiene Santiago la plataforma yo soy del clan porque nunca te van a invitar a ti no tiene el calibre primero no tiene el rango tú tampoco se lo pierden ellos pero si lo invitaron a usted tengo el rango y agradezco las atenciones de Santiago Matías Santiago tiene que perdonar a Honguito lo cometido por la juventud es un niño todavía es un niño Karim se pasó Karim un abusador y ve que lo entrevistamos y hablando de cuero ese niño actuó como un prostituto o sea se dejó porque no tiene edad Adderly él no tiene edad no tiene edad para discernir no me digas tú no dijeras esa palabra escuchaste bien discernir mamola aprendiendo aprendiendo con mamola atención a probarte aprendiendo con este viejo quiero llamarte la atención antes de terminar no no de verdad y voy duro contigo a los jefes no se le llama la atención no importa que tú seas el jefe el jefe el que le pague no importa no importa un hombre con tanto conocimiento de la tecnología de los avances del 2021 Adoni Tibicho ese Adoni es el que paga es el jefe de aquí por eso respete viene aquí oye hemos hecho hemos hecho tres grabaciones oigan esto ya habló tú lo que no quieres Kelvin que no se escuche por lamberle a Adoni para que no se escuche verdad cuidado con el sonidito este abusador viene y se sienta ahí con un set negro que parece el ablandino cuando van a enterrar una vaina aquí unos prietos todo el mundo aquí te digo que tú te estás dejando oye no no me tengo que poner mi puesto y se sienta con un tichet negro que nada más se le veía la cara y los dientes aquí ey el viejo me acabó eh ay pues la verdad dos veces dos polochés diferentes viejo que tengo como 10 polochés como 20 polochés negros y me acabó me acabó pero lo bueno es que aunque sean dos polochés o sea son tuyos esas ropas él tiene que devolverla de que salga pues yo sé caeme atrás caeme atrás pero todo el mundo lo sabe caeme atrás todo el mundo lo sabe pero a ver si es mía pero hoy me puse un polochés o de otro color para que el viejo deje de hablar oye este abusador y por él sentarse con polochés negros le pusieron una banda roja para que se distinga por lo menos el set el set del pecho yo lo reto que nos deje ver atrás de la chaqueta un uniforme era un uniforme tiene el sello eso tiene que devolverlo usted sabe lo que dijo Kelvin si Kelvin quita la baile ya tú estás harto ya usted sabe lo que dijo Kelvin aquí el azaroso que pone el sonido de la baile dijo mamola vamos a tener que ponerle una banda roja al set porque como a Donnie viene en negro siempre para que se sepa que usted está en un estudio a ese hombre le cayó un ching de café en estos días en esa chaqueta y para devolverlo como él lo hizo no un préstamo y a ti que te cayó atrás que te cayó atrás que chiquete te cayó atrás de que te cayó a ti atrás dime habla tú ahora porque lo tuyo dígame usted que viejo mapleve dígame usted claro porque él viene aquí como deja de tratarme y acabarme Elena ponle asunto a este viejo y tiene que darle su patilla por eso que está excluido de los abuelos mira musicólogo musicólogo y Ana Carolina hay supuestamente una quiquillita por debajo hay un problema ya de emocional de entendimiento porque tienen tiempo juntos y una vez que se separaron te acuerdas habla de musicólogo y cuidado que urbano y aquí se respeta el urbano pero Ana Carolina le voy a decir algo antes de terminar esta vaina Ana Carolina dejó entender en una publicación que ella hizo como que había ciertos roces como malentendimiento según usted eso es según usted no según ella según ella pero usted que está sacando conclusiones no no entonces Ana Carolina tú sabes cómo están las redes sociales ahora que todo el que se presenta tiene que dejar concretamente que lo que que diablo fue lo que tú pusiste ahí ahora tú estás está durmiendo coño pero quítame el marido a que compre la taza esta relajese pero finalmente entonces ¿qué fue lo que pasó? uno hablando de musicólogos y que la libreta de la música urbana como si fuera una rifa una vaina ahora yo le voy a un consejo el viejo el Instagram las redes oiga las redes son de uno entonces yo tengo que publicar lo que usted le dé su gana no no ella puede publicar lo que quiera mamora usted lleva mucha vida es más en cuero Guasal y yo en las redes yo llevo la vida tuya a mí no importa a mí no me importa tu vida usted casi no la lleva ¿quién? un hombre que vive pendiente a mi Instagram ¿qué sé yo? ¿con quién tú duermes? yo no sé entonces yo llevo tu vida en cuero Guasal pero es que usted no le importa eso a ti no hay que forzarte mucho para salir en cuero lo que quiero es volar es que a mí no me debe importar pero eso es lo que usted está sufriendo ahora lo que Ana Carolina le va a dar Ana Carolina falló porque Ana Carolina no pudo haber dejado que el musicólogo se ponga así tan bueno o sea porque el musicólogo está bueno sí se puso bueno se puso está buenísimo él no porque lo tuyo es eso chupa chupa como chivo coño chupa chivo y eso nada que yo diga que él se ve bien eso no me hace a mí menos hombre eso no me hace a mí menos hombre mire carajo que yo diga que él se ve bien que es un tipo atractivo mire viejo yo quiero que usted sea sincero que usted parte de ese clan yo quiero que usted me diga como para el 2024 cuatro años cuatro años ¿verdad? que está Luis su presidente cuidado con el presidente de la república cuidado su presidente respeto si no la han viendo que él no tiene para el 2024 porque yo no he visto nada ahora será la propuesta de ley que tú no he visto qué oiga la propuesta de ley quitar el toque de queda en el 2024 oye no te permito una falta de respeto para el presidente de la república no no espérese cuidado con eso esto es un país democrático no no yo no puedo hablar él quiere decir que Luis no está gobernando usted lo que parece una bocina póngase claro usted le está pasando dinero ten cuenta Luis no necesita bocina los hechos están ahí usted lo que es una vergüenza mamola si viejo un hombre con tantos años en el periodismo lo que parece oye vendido usted está vendido vendido viejo y eso se ve todo el mundo lo sabe eso está muy claro ¿a quién yo me vendí y por cuánto me vendí según tú? es que no yo puedo decir libremente mire señor presidente esto y esto y esto o sea porque vivimos en un país democrático y yo voy a buscar porque usted quiere coartarlo a él porque es un irrespetuoso yo lo que le trae a la república viejo pues yo lo que te pregunté yo estoy preguntando para el 2024 ¿qué no trae? está obviando él tiene derecho oye está queroseando la gestión de Luis Abinader como presidente en los nueve meses que tiene es lo que quiere que yo que no ha hecho nada que no ha hecho para el 2024 coño pero es una falta de respeto a un presidente viejo pero es que tú te tienes que definir ya porque que cuando Danilo era de Danilo ¿eh? tú lo sabes no se podía hablar mal de Danilo ¿y de quién? y ahora es de Luis coño pero este hombre sí es irrespetuoso dice que yo ¿cómo tú vienes así? vamos a acabar esta vaina ya no falta de respeto era de Danilo y era de Lionel también no su maldito choco tú dale o coño a usted lo van a investigar sí digo yo oye bien oye a Doni no te permito eso era de los dos falta de respeto hasta de Lionel era a usted hay que investigarlo de Hipólito decídase a usted hay que meterlo ahí coño que vaina con este viejo del carajo los de Danilo están todos casi presos chalatanazo ¿cómo tú me vas a meter a mí? y usted no sé ¿estás preparado para ir sin Yola? ¿a qué? para ir sin Yola sí porque él pica con todos los gobiernos se fue ¿cómo tú llegaste a Estados Unidos? ¿tú llegaste seco o llegaste mojado? es más yo lo voy a decir a mí me consta a mí me consta que la pasada administración a Mamola se le entregó un dinero para hacer una actividad toda la vida con artistas y el dinero más nunca se vio que yo lo conozco de todos los años el viejo y el viejo yo le hablé mal un día a mí me llegó eso no me consta porque le hablé mal de Danilo nada más porque le dije oiga corríjalo con esto y me dejó de hablar y ahora es de Luis y no se puede hablar mal de Luis Adoni voy contigo ahora y esto en serio que voy contigo tú yo te he respetado a ti hasta el límite no mamola yo estoy diciendo lo que han dicho que tú tocaste ya la sensibilidad de mi honra me encanta saber que es un hombre que tiene sensibilidad no hay palomita por ahí porque yo pensé que usted no tenía sensibilidad de verdad tú me quieres arrastrar a mí hasta tu hábitat y no lo vas a lograr no lo vas a lograr tranquilo desmóntate de este caballo tranquilo tranquilo oye no falta respeto tuya no es que no lo permito no Adoni no 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 lo permito no oye oye usted con su vaina usted con su vaina y yo con la mía no no espérate pero de qué vaina usted está hablando me está provocando no me está provocando de qué vaina usted está hablando que tú quieras oye no pero yo no entiendo déjalo ya viejo tira mi hato con la vaina también